Lucas. Y los aplausos que se escuchan es porque se ha aprobado el rechazo de la moción, tal como lo estábamos escuchando recién a Guille y tal como se esperaba, no ha habido ninguna sorpresa, todas las manos alzadas rechazan la moción, rechazan la oferta en este caso del gobierno provincial, con el condimento especial en este caso entonces de esta votación que tuvo una modalidad híbrida entre la virtualidad y la presencialidad, pero bueno, al fin y al cabo lo que más le interesa a los padres y a los chicos es la confirmación del rechazo de esta moción. Fue unánime por lo que veíamos Lucas, todas las manos levantadas, me parece que no quedan dudas del mensaje que dan en este caso los docentes privados a la propuesta de la provincia. Totalmente, de hecho la primera opción antes de poder votar por el rechazo era quien estaba a favor de esa moción y ninguna mano se levantó, ni acá ni en la virtualidad, así que fue unánime por parte de Sado el rechazo a la moción, así que tal como se vaticinaba y como lo adelantaba Guille recién, vamos a tener que tener un poco más de paciencia, los más grandes y los más chicos porque el comienzo de clases va a venir con complicaciones. Claro, resta definir ahora Maxi la modalidad del rechazo, cuántos días de paro, si es miércoles, jueves, 24, 48 horas, ¿eso todavía no está resuelto Lucas? Bueno, segunda parte de la resolución. Ahí viene la segunda parte de la resolución, todavía no está resuelto Guille. Ahí está, si les parece compartimos directamente lo que dice Martín Lucero. Bueno, hemos estado hablando con nuestros compañeros del resto de las provincias. Nos parece, si bien puede haber otras mociones y el problema es que las votemos, nos parece que hay mucho ruido. Las mociones podían ser de 24 y 48 horas, 24 la primera semana y 48 horas la segunda semana, 48 y 48, que es lo que habitualmente hacemos, y 48 y 72, que es lo que se hace habitualmente cuando la situación es más complicada. En función, digo, más allá de que pueda haber alguna otra propuesta y la someteríamos a consideración, en función de que viene el carnaval y demás, empezar con 24 horas es menos que empezar con lo que empezamos antes, en la última ocasión, y empezar con los entendidos en no tener que hacer todas las semanas. Entonces, replicando, la propuesta que le hacemos es replicando en la última medida de fuerza que tuvimos previo a la pandemia, esto sí vale la palabra previo a la pandemia, si entendemos que la pandemia terminó, pero el último paro que se pudo hacer de manera efectiva fueron dos semanas de 48 horas, ¿está? El 48 de la primera semana, la propuesta es que sea del día 2 y el día 3, o sea, que no haya inicio de clases y las clases se hicieran bien. Y la semana siguiente también, 48 horas, el 8 y el 9. El 8, en coincidencia con el paro internacional del Día de las Mujeres Trabajadoras, al cual SADO para ir de todas sus formas, niveles, ramas y modalidades, además de llevar adelante las luchas propias, y el 9, que es el día siguiente, que efectivamente tendremos seguramente alguna actividad. Si ustedes están de acuerdo, el día miércoles, que es el día 2, además del paro haríamos una movilización a la que le queremos dar en función de que este año, SADO también cumple 65 años en todo el país, un fin de especial. Entonces se nos ocurrió hacer una protesta medio especial también, que va a conseguir el teguir de asunto Bolívar-Oroño, entonces arrancaríamos una movilización de Oroño, y Tucumán, o Catamarca, mejor dicho, con Oroño y Catamarca, e iríamos todo Oroño, pasando por todas las escuelas de Oroño, y terminaríamos en la Plaza del Foro, en un acto unitario, donde SADO y el Movimiento Sin Carro Salido seguramente nos acompañe y podamos proclamar nuestras reivindicaciones. A la semana siguiente seguramente haremos otra actividad con los compañeros de los demás sindicatos de Oroño. Esa es la propuesta que está sometida a consideración, si alguno tiene otra moción, obviamente se va a ser levantado a mano, y si no, sometemos a votaciones. ¿Alguna propuesta? ¿Alguna propuesta distinta? Bueno, entonces votemos dos semanas de 48 horas semanales, el 2 y el 3 de marzo, el 8 y el 9 de marzo, el 8 en coincidencia con el Paro Internacional del Día de las Mujeres Trabajadoras, y el 9 por las reivindicaciones propias. Si están todos de acuerdo, sí van a ser levantar la mano. ¿Abstenciones? Porque me dice el interior que no los dejas, que muestren que ellos están levantando.